Hola, qué tal a todos, bienvenidos a Echo con Estilo, me encanta saludarlos porque siempre tenemos una manualidad más para disfrutar en familia, claro, porque las manualidades debemos implementarlas en el más chiquitico de la casa, desde el menor hasta el mayor, porque cuando a veces nosotros ya no trabajamos en una empresa o ya supuestamente no somos productivos para ninguna empresa, pues es en esa época que también podemos implementar las manualidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca es tarde para empezar, además nunca es tarde para empezar cualquier proyecto, sino el alcalde electo que tiene 70 años y es también hizo realidad sus sueños, hoy los invito también para que usted haga realidad sus sueños, pero acostado durmiendo no se van a realizar, hay que pararse a producir, hay que pararse a trabajar para realizar esos sueños. Y bueno, uno de nuestros sueños es hacer manualidades y qué bonito hacerlas en compañía de todos ustedes, así es que hoy le tenemos algo muy bonito, hermoso, como siempre, y la especialista en porcelona y crón, pues es Cristina Sánchez, a quien le damos la bienvenida, muy buenos días Cristina. Buenos días Doña Mayra, buenos días a todos y a todos los televidentes. ¿Qué vamos a hacer hoy Cris? Hoy vamos a hacer unas caritas navideñas y vamos a trabajar con pedacitos de tela también. Ay, bueno, eso me encanta porque como el collage de materiales que nosotros tenemos siempre, hay precisos, ay mire, ella también está tejiendo, ella es una artesana, qué bonito, mire, ella es una mamá noela, sentadita, y bueno, de pronto ustedes no alcanzan a observar bien, ahí le pongo, tapizó los muebles con tela. Mira, se tapizan muebles a domicilio, yo que estaba buscando un tapicero, vea, y aquí lo tengo nomás, mire qué bonito entonces, esa mezcla de materiales es la que nos encanta a todos, y bueno, no se diga más, y vamos a ver la lista de materiales para que todos ustedes apunten qué es lo que tenemos que tener pendiente. Para hacer las caritas decorativas de Navidad necesitamos masa de porcelanicrón de colores diferentes, necesitamos rodillo, tijeras, pegamento blanco, termoforma de caritas, también hilo dorado, pistola de silicona navideña. Me dice por acá, muéstrale la carita a Martín, entonces yo le hago así, Martín, mire, mi carita, mire, no, mentiras, es esta carita agradable, estas que son agradables, bonitas, que son elaboradas con estas manos que han elaborado la tierra, las de Cristina, muy lindas caritas, Cris. Gracias, doña Mayra. Son fáciles de hacer, ah, no, es que hoy necesito, hoy nos va a enseñar a hacer otra forma de hacer caritas, porque tenemos un elemento adicional, ¿cierto? Sí, señora, la termoforma, la termoforma, muy bien, esa la utilizamos mucho para el foamy, para el foamy, pero vamos a implementar en el porcelámicron, también es utilizable para el porcelámicron, ahí lo único que tenemos que aplicar es cremita desmoldante, que no sea demasiado, que no quede tan cargada, y amasamos, para ablandar la masa, y hacemos una bolita que no nos vaya a quedar, quiebre ni nada, porque a lo que ella se seca, se cuartea, se abre, entonces tratamos de que todas las linecitas que nos quedan, las arruguitas que nos quedan. Que la masita quede muy bien sellada. Sí, quede bien redondita. Por eso debemos dedicarle un ratito más, acariciarla, hay personas que hablan con las manualidades, ellas son de esas personas, y qué bonito, ¿sabe por qué? Porque cuando amamos lo que hacemos, las cosas nos van a quedar con ese algo que la gente dice, ¿qué es lo que trabajan allá en Bucaramanga que nosotros no lo vemos? Pues es eso, es el amor y la dedicación con la que hacemos todo. Hoy, bueno, quiero contarles, tengo como un tirón hace como tres días, ¿no? Entonces le dije a mi hija, Charon, colóqueme un aceitico que tengo ahí, y entonces se empezó a hacerlo, le dije, no, hágalo con amor, ¿sí? Entonces, o sea, no lo haga por obligación. Entonces empezó y lo hizo con mucho amor. Esas son como las dos diferencias, como las diferencias que encontramos cuando nosotros trabajamos mecánicamente o cuando lo hacemos con amor, que es totalmente diferente. Sí, señora, cuando uno hace las cosas por hacerlas, le quedan mal hechas, pero cuando uno se dedica al tiempo y el amor y la paciencia, se ven los resultados. Muy bien. Bueno, entonces aquí cogemos y introducimos y aplanamos, que nos queda arras de nuestro molde. Oprimimos bien para que nos marque, sí, presionamos bien para que nos marque bien los ojitos y nos marque bien la boquita. Para que nos marque bien las expresiones. Mira. Y automáticamente queda marcadito. Muy bien. Aquí a lo que le metí el palito para poderlo sacar. Ahí eso lo borramos con nuestro hostilete. Cris, con esta carita vamos a hacer, con esta termoforma vamos a hacer todas las caritas que tenemos acá en la mesa. No, vamos a trabajar dos, vamos a trabajar el papá Noel y la galleta. Papá Noel y la galleta. Sí, señora. Y el renito, ¿con qué carita se trabaja? También con este. Todas las que están ahí se trabajan con este mismo molde. Ah, ok. Perfecto. Mira, así nos queda nuestra carita. Aquí ya traen una sequita. Y mira, automáticamente ella reduce. No se vayan a asustar que dice, ay, ¿por qué me quedo tan chiquito? Ella siempre reduce. Así como dijo mi mamá, oh, ¿por qué me quedo tan chiquita? No, es que con el tiempo cuando se va secando se reduce. Así la masa de porcelanicrón se va a reducir. Reduce. Pero reduce un poquito, tampoco es que sea mucho. Sí, como un 5% nomás. Muy bien. Listo. Entonces aquí ya tengo una adelantadita. Entonces le pintamos dos punticos, le hacemos las pestañitas y le aplicamos rubor. Qué linda, ¿no? Nomás así se ve hermosa. Sí. Esa ya tiene cuánto tiempo de secado esa carita? Un día. Un día. Esa la hice ayer y ya está durita. Ya está durita. Entonces cogemos nuestro pedacito de tela. Eso de las señoras que hacen muñecos y le sobran pedacitos de tela, espectacular para que hagan las caritas. Claro. Entonces cogemos un pedacito de tela, lo recortamos, lo hacemos en un rectángulo y cogemos aquí. Aquí por el tiempo lo hacemos con silicona, pero en casita le podemos hacer la costurita con él. O con la máquina. Entonces colocamos a un bordecito de silicona. Un poquito de silicona, muy bien. En nuestro borde y empezamos a pegar. Perfecto. Bueno, quiero contarles que me encuentro muy feliz. Mire, en el programa solamente se reciben bendiciones. He encontrado que uno de los videos de YouTube tiene 200K de visitas, más de 200K. ¿Qué quiere decir un K? 1,000. Entonces, si son 200K quiere decir que son 200,000 visitas que ha alcanzado uno de nuestros videos en YouTube. Esas son cosas, yo me lo paso revisando todos los días. Yo reviso cuáles son los proyectos que más ven, cuáles son los programas que menos ven. Todo eso nos sirve a nosotros para evaluarnos un poco más. Por eso es que a veces nosotros queremos lo que el público quiere ver, ¿no? Entonces, ahí llevamos la cuentica de cuáles videos se ven más, qué es lo que más les gusta a las señoras a nivel internacional. Qué bonito que ustedes nos acompañen. Y sígase suscribiendo a nuestro canal. ¿Cómo lo pueden conseguir en la plataforma en YouTube? Hecho con estilo Canaltro. Muy bien, Cris. Vamos a hacer el siguiente proceso después de nuestro primer corte de comerciales. Muy bien, y ya en esta época tan hermosa el Canal Tro se viste de Navidad. ¿Por qué? Porque usted debe inscribir su cuadra. Debe ir a nuestra página en internet, www.canaltro.com. ¿De qué se trata Navitro? Dirán algunas personas. Pues se trata de que usted inscribe primero que todo su cuadra. Hable con sus vecinos y diga, nos vamos a vestir la cuadra de Navidad y vamos a concursar. Nosotros hace muchos años venimos haciendo este concurso y la verdad siempre ha sido espectacular. Vamos a llevar a la cuadra ganadora, orquesta se va a desplazar todo el Canal Tro, vamos a bailar, vamos a gozar y a pasarla delicioso. Aparte de que habrán premios para la cuadra ganadora. Así es que anímese desde ya y qué mejor hacerlo con esos productos o esos objetos que nosotros tiramos a la basura que nos pueden servir. A propósito, mire, ella dijo, yo pido de todo. Esto, Cristina me va a odiar. Dijo, estos, a ver, envases son los que traen unos dulcecitos que llevan a las tiendas, unos gusanitos de goma que llevan a las tiendas. Ella se va y le dice al señor, señor, me lo regala. Y así, mire, es que se pueden hacer tantas cosas tan hermosas, Cristina. Yo ya le estoy viendo como que, como hasta un pesebre se puede hacer. Se pueden vestir. Aquí se les puede colocar el pesebre. Bueno, eso, infinidad de cosas se pueden hacer con estos tarritos. Así es que, ay, dígale al señor de la tienda, el señor que, a Oñazol, la que vende los dulces. Usted dice, me lo regala porque aquí es donde vienen los gusanitos. Muy bien. Ay, Dios mío. Todos quieren, todos quieren los envases, Cristina. Sí. ¿Cómo hacemos? Este, aquí pegamos, aplicamos esto, silicona en el bordecito y pegamos. Cogemos tático algodoncito sintético y lo empezamos a introducir dentro del gorro para que no nos quede tan, como tan seco, tan... Claro, como tan vacío. Sí. Ahí vamos a hacer, ¿qué, el Papá Noel? El Papá Noel, sí, señor. Sí, el Papá Noel. Me encantó cómo trabajó el gorrito. Sí. Me fascinó. Algo diferente. Miren que, sí, algo diferente. Miren que la Navidad es eso, ¿no? Es hacer mezclas de todo lo que tenemos en casa. Y así como ella pidió los tarritos en la tienda, también nuestras compañeras le llevan los retacitos de lo que han hecho de muñecos navideños, porque aquí lo que vamos a utilizar son pedacitos, retacitos muy mínimos. Y qué bonito, porque se pueden implementar en unas guirnaldas, se pueden poner también directamente en el árbol. Sí, en el árbol, en coronas, en la puerta también se puede colocar con las guirnaldas. Qué bonito, sí. Se puede decorar como quiera. También se pueden usar como imanes para la nevera. Ah, claro, sí, señora. Aquí amarramos la puntita. Hacemos tres amarros. Es la primera parte que vamos a hacer del gorrito. Sí. Ah, y ahí se van formando las bolitas. Ahí se van formando las gorritas, las bolitas, sí, señora. O también si usted no tiene relleno, pues le puede colocar bolitas de icopor. Sí, también. Sí, las más pequeñitas, les puede colocar las bolitas para que quede así como un choricito. Sí. Muy bien. Qué bonito diseño. Ahí anudamos, hacemos los moñitos y miren cómo nos queda. Lindo. Hermoso. Sí, aquí como queda. Muy lindo y muy tierno. Ahora cogemos una tira... ¿Blanca? Blanca. La estiramos bien. Y la pegamos acá para colocar en el gorrito, para que quede el borde de nuestro gorro. Hoy yo creo que alcanzamos a hacer dos caritas, ¿no? Sí, señora. Sí. El tiempo no nos da. Quisiéramos hacer más, pero el tiempo no nos da. Pero, bueno, eso es una idea de las caritas que ustedes pueden hacer. Si usted tiene en casa las termoformas, miren, anímese, hágalo, compre masita, utilice esas termoformas. Todo lo que hemos comprado hay que utilizarlo porque hay que darle como vida a los proyectos. Yo sé que muchas veces, muchas señoras en casa tienen todas estas cositas atesoradas, pues es importante que las saquemos, que las desempolvemos y hagamos estos trabajos tan lindos que nos está enseñando Cristina. Muy bien. Listo, ponemos nuestro estilete y empezamos a apoyar para que nos dé la textura que tiene. Si usted no tiene los estiletes con un palillo. Con un palillo, sí. Con un tenedor, si quieren. Sí, con el tenedor ese desechable. Sí. También lo puede usar. Muy bien. La idea es que ustedes le saquen partido a todos los tutoriales que tenemos para ustedes. Ahí vamos pulgando, le vamos dando en varios sentidos, a los lados, en la mitad, para que nos quede así. Muy bien. Bueno, ¿saben qué me gustó esta pareja de hermosos viejitos? ¿Qué? Esa, o sea, la señora está tejiendo cuando ya le hizo el tinto al señor. Sí, se está tomando. Está sentado tomándose un tinto. Eso nos encanta porque el café es tan representativo en nuestra región y muy bonito porque la influencia del Papá Noel, pues recordemos que es extranjera. Entonces, qué bonito mezclar esas dos esculturas. Sí, y ese es un encargo. Eso se va para San Martín y me lo mandó a hacer Marta Guerrero. ¿San Martín César? Sí, San Martín César. Se van para allá. Vamos. Muy lindo. A mí me encantó ese proyecto. Listo. Así que bien. Aquí está terminando. La barbita cogemos y estiramos y vamos aplanando y le vamos dando forma. Miren cómo va quedando la barbita. Ajá. Vamos midiendo hasta que nos dé. Bien. Sí. Entonces, para que nos queden los quibrecitos que tiene la barbita, hacemos unas linecitas. Ok. Marcamos. Vamos a terminar de hacer las linecitas y cuando regresemos hacemos el montaje de nuestro muñequito. Música Muy bien, hoy estamos realizando unas caritas en porcelana y creo que vamos a ver si podemos hacer rápidamente el bosquejo de la otra carita, Cristina. Listo. Aquí pues le pegamos la naricita. Ajá. Hacemos una bolita, le pegamos la naricita y perdón. Pegamos la naricita y le pegamos los bigoticos a cada lado. Que son dos lagrimitas. Son dos lagrimitas como siempre las he trabajado. Ajá. Volteamos acá y miren cómo nos queda nuestro papá. Divino, precioso. A ver, yo se lo tengo por acá. Me encantó este proyecto. Y vamos a hacer una galletita de jengibre. Sí, es el mismo procedimiento, pero aquí ya está más sequita. Y ahí le colocamos, fue masa marrón. Sí, café. Muy bien. Hacemos una tirita que no nos quede ni muy gruesa ni muy delgada. Como para simular la cremita, ¿no? La cremita, sí. Y cogemos aquí y la empezamos a pegar. O sea, con estas caritas, mire, podemos hacer los renos, muñeco de nieve, papá Noel, mamá Noel, galletitas, conejitos. Sí. Todo. Es que absolutamente todo con estas caritas podemos hacerlo, ¿no, Cristina? Sí, señora. Bien. Y aquí a un ladito le pegamos un moño. Dios mío, ese moño. O sea, ya no lleva gorro, sino moño. Un moñito, sí. Qué linda. Y aquí le pegamos, fue masa marrón. Hacemos una bolita. Y pegamos la naricita. Y con un marcado. ¿Qué le vamos a hacer? La boquita. La boquita. Como ahí ya está marcada, solamente es... Llevar el trazo del marco. El trazo, sí. Ya está marcada, sí. Y nos queda nuestra... Muy linda. Mire, y ella es sencilla de hacer, ¿no? Pero si ustedes quieren, en el cuellito también le podemos hacer... Sí. Tenemos tiempo, Cristina. Tenemos tiempo de como organizarla un poquito más. Sí. Mira, aquí, por ejemplo, venden esta cinta que es alambrada. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí, recorté un pedazo. Perdón. Recorté acá un pedazo. Es muy sencilla para hacer las corbaticas. Y corté un pedacito de hilo dorado. Y lo que hice fue amarrar acá los lados. Para hacer las corbaticas. Lo centramos bien. Y amarramos. Perfecto. Ya me soltó. Y ahí tenemos la corbatica. Ahí está la corbatica. Y solamente es aplicarle cremita con alguito de porcelanicrón. Y listo, nos queda una hermosa... Queda muy bien. Lindo. Es que, ¿sabe qué, Cristina? Es que todo depende del material que vamos a utilizar. Pero si ustedes quieren colocarle gorro, bufanda, todos los accesorios que le quieran colocar en barrio. O podemos hacer otro pedacito de tela. Sí. Hacemos un nudito. Y la colocamos acá. Y queda una bufanda. Peguémoselo, Cristina. ¿Se lo pegamos con silicona también? También con silicona, sí, señor. Muy bien. Y ahí tiene otro gorrito que me encantó. ¿Podemos mostrarlo? Sí. Divino ese gorro. Pero, mire, es que esos son cositas de nada. Esos son accesorios bonitos que ustedes pueden hacer con los retacitos que nos quedan. Mire ese gorrito tan lindo. Accesorios pequeñitos, bonitos, de buen gusto. Mire, y ahí está terminada nuestra galletita con su molla. Aquí cogemos un tipo de rubor del mismo que nosotros usamos. Ajá. Y aplicamos acá a los lados. En los cachetes. Para que le dé colorcito en los cachetes. Muy bien. Y le colocamos dos puntitos de color blanco para que le dé lucecita. Para que le dé la lucecita. Sí, señor. La lucecita en los cachetes, que eso es muy importante. A ver. Listo. Uno y uno. Uno a cada lado. Muy bien, Cris. Divino sus proyectos. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo lo encontramos en el Facebook? María Cristina Sánchez o Creando con Cris. María Cristina Sánchez o Creando con Cris. Así es que les invitamos para que ustedes averigüen, entren, visiten la página de Creando con Cris. Mire, ahí están las varias opciones de caritas. Yo les veo mañana con más proyectos. Que el Señor les bendiga y permiso. Gracias. 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 Gracias.